Desde el sorpresivo lanzamiento de Apex Legends el 4 de febrero del año en curso, se ha visto inmerso en comparaciones con varios juegos del mismo género, es decir, Fortnite, PUBG, Blackout, etc. Y aunque Apex Legends se defiende por sí mismo, ya que su gameplay es rápido, preciso y con habilidades especiales que se ajustan a tu tipo de juego, eso no quiere decir que esté exento de comparaciones con su mayor competencia. Si es que se le puede decir así, Fortnite. Y es que es difícil no hacerlo, cuando Fortnite sembró muchas de las características que un Battle Royale exitoso debe tener, y tal vez esa sea una de las desventajas que puede tener Apex, ya que atrajo a muchos de los usuarios de Fortnite a su juego, y se espera que incluyan muchas de las funciones de las que estamos acostumbrados. Pues este 19 de marzo, Apex Legends sacó su primer pase de batalla llamado Wild Frontier, dando su primer paso a mi punto anterior, ya que Fortnite hizo famosa esa mecánica de recompensar a sus usuarios por básicamente estar pegados al juego, separando recompensas en 100 niveles en los cuales debes de conseguir suficiente experiencia para escalar y obtener skins de nuevos personajes o de armas, mochilas, bailes, etc. Y esto genera un sentimiento de pertenencia dentro de una comunidad. Es decir, si eres un nuevo usuario y traes el skin por defecto, al ver a otros jugadores con el skin más nuevo, emotes nuevos, etc., es muy probable que tengas la curiosidad de comprar el pase de batalla, que te va a dar muchas más recompensas, y mejor aún, la moneda del juego suficiente para comprar el próximo pase. En teoría, esto se podrá ver como una inversión para estar el día con la comunidad y es una situación ganar-ganar para ti, con un gasto no muy alto. ¿Pero qué tal está el pase de batalla de Apex Legends? ¿Trae algo nuevo a la mesa? ¿Acaso atraerá más usuarios a su plataforma? ¿Algún día bofeerán la Mozambique? Pues vamos a verlo. ¿Qué tal, legión? Yo soy Rebel y esto es CVJ. Vamos directo al punto. Si lo vemos desde un punto de vista de nuevo jugador de Battle Royale, o un fan de otro que no tiene esta mecánica, nos están dando bastante cosméticos para tus leyendas, armas, banners, medallas, cosa que normalmente obtienes mediante los packs que abres ocasionalmente cuando subes de nivel. Tienes dos versiones, el gratuito y el premium, obviamente de paga. En el gratuito te da muy pocas cosas, por lo cual se te está incentivando a que compres el premium para obtener el mayor provecho. Nada raro ahí. Al comprar esas mil Apex Coins, gastarás 950 para adquirirlo e inmediatamente conseguirás tres skins para tus leyendas. Afortunadamente, si terminas el pase de batalla, se te regresarán gradualmente. Si los saltos de nivel fueran graduales como en el de Fortnite, la adquisición de estos cosméticos será mucho más grande que con la competencia, ya que en varios de los niveles se te dan packs, como lo dije anteriormente, pero adicionalmente se te dará otro por tener el pase de batalla. Eventualmente te toparás con packs exclusivos con diferentes rarezas garantizando loot épico o legendario. Pero ¿qué pasa si has jugado todos los Battle Royale y particularmente eres o eras fan de Fortnite? Entonces en mi opinión, Wild Frontier se queda muy debajo de lo que Fortnite ofrece cada temporada, ya que para empezar, en Apex, durará 90 días, sí, 3 meses, y hasta donde sea no hay planes de expandir la misma temporada. Aunque se siente un poco lento al principio, hay una manera en la que puedes obtener el doble de experiencia mediante recomendaciones de la mecánica misma, usando las leyendas que te piden en la esquina superior derecha en el menú del pase de batalla. Entonces, si juegas así, es probable que te acabes el pase de batalla y no obtengas nada nuevo hasta dentro de 3 meses. Y aunque hay muchos jugadores que juegan tranquilos, y cuando tienen tiempo, hay otra rama en la que el juego es su plataforma favorita, y es en la que pasan la mayoría de su tiempo libre. Fortnite tiene un pase de batalla mucho más corto, son solo 70 días, y tiene algo que carece de Apex Legends, retos. El pase de batalla de Fortnite, además de darte los cosméticos, te va dando retos cada semana, para mantenerte en contacto con varias zonas del mapa y mecánicas añadidas que solo las personas que compran el pase de batalla pueden tener acceso, como las estrellas secretas y las imágenes de carga de cada semana. Sin mencionar que en cada temporada, Fortnite mete un poco de historia e easter eggs, lo cual hace que la comunidad esté al pendiente de cada pequeño cambio en el mapa, creando así teorías sobre de qué es lo que realmente está pasando en cada una de las etapas del juego. Y aunque es muy pronto para Apex Legends, debido a que tiene pocos meses en el mercado, todas estas cualidades que tiene Fortnite, es lo que motiva a la comunidad de seguir consumiendo sus V-Box, y generando grandes cantidades de dinero para un juego free to play, haciéndolo así uno de los juegos más grandes de la industria. Yo sé que probablemente decir que Apex quedó muy corto en este sentido, puede alterar a varias personas, ya que la comparación de estos dos juegos, tiende a tener una delgada línea entre discutir civilizadamente, o solo gritar, Mozambique, Mozambique, frenéticamente. Así que vamos a comparar ambos pases de batalla, para poder ejemplificar esto, y poder dar una opinión objetiva de lo que se te está vendiendo. Por el lado de Apex Legends, Wild Frontier te va a dar 3 skins, de Lifeline, Mirage y Wraith, 1 skin extra, 22 skins para tus armas, packs, packs épicos que te darán al menos un objeto épico, packs legendarios que al menos te darán un objeto legendario, marcos, experiencia dentro del Battle Pass, 1000 monedas de Apex en todo el pase, medallas específicas del pase de batalla, trackers específicos para ciertos personajes, trackers del pase de batalla, y audios de intros. Por otro lado, Fortnite, el inicio te da 2 skins que son progresivos, skins de armas, skins interactivos con la partida, skins de armas interactivas también con la partida, medallas, el skin que se te da en el nivel 100, que es siempre la meta, 1200 V-Bucks, gliders, emotes, spray prints, experiencia, boost de experiencia, otro boost de experiencia si juegas con amigos, eso siempre te lo ha dado Apex por otro lado, te va a dar los retos desde el día 1, 30 Battlestars si jugaste la temporada pasada, mascotas, mochilas, música en tu lobby, imágenes de carga que también te explican un poco del lore del juego, las palas, y retos en el nivel 100. Muchas de las cosas que vemos aquí para algunas personas pueden parecer inútiles, ya que nada de lo que te están dando te van a ayudar en el juego, eso sería básicamente injusto y rápidamente negarían el éxito de ambos juegos, pero son cosas que motivan a los usuarios a jugar con propósito en un juego multiplayer. Antes de seguir quiero aclarar que cuento con ambos pases de batalla, y Apex Legends por el simple hecho de que tiene mejor gameplay es quien tiene toda mi atención por el momento, pero debo aceptar que en papel, Fortnite sigue teniendo el mejor pase de batalla de todos los Battle Royale, así que espero con mucha ansiedad que Apex Legends se ponga al nivel y próximamente nos entregue algo que valga la pena, y no solo para intimidar al lobby cuando vas a empezar una partida, porque seamos honestos, solo para eso usamos los badges y trackers. Ahora, eso no es todo, fuera del pase de batalla, Respawn agregó una nueva leyenda a Apex Legends, llamado Octane. De por sí, en CUVJ hemos comentado el parentesco del arte del juego con Borderlands, al ver el diseño de este personaje, solo nos confirma que si hay una grande inspiración, al menos en ese departamento con dicho juego. Es un personaje que se especializa en moverse rápido, la velocidad es lo suyo, podemos ver que reemplazaron sus piernas con piernas motorizadas, lo cual le da un look medio steampunky, pero extrañamente es latino. Así que podemos esperar frases en español, modismos que para algunos podrán ser familiares, y que para los que no hablan español les puede parecer exótico. Pero de verdad, vean su rostro, su actitud descabellada, sus movimientos, ¿y no les recuerda a una portada del juego de Gearbox Software? Como todas las leyendas, tienen tres habilidades que los diferencian de los demás. En este caso, la habilidad pasiva del personaje es que puede recuperar salud gradualmente, sin la necesidad de jeringas, medkits, phoenix kids, o el dron de Lifeline. Esta habilidad es para compensar su habilidad especial, que es literalmente correr a gran velocidad, con el costo de un poco de salud. Si así no fuera, sería un personaje totalmente roto. Y finalmente, su especial es poner un pad en el piso, que te va a catapultar por los cielos, y poder subir a puntos que solo antes Pathfinder podía llegar, mediante su gancho. Pero ahora todos lo pueden utilizar, ya que permanece en el piso. Ahora, como toda nueva actualización, hay cosas que balancear y que ajustar. En mi opinión, Octane, desde el día 1, debe ser nerfeado, ya que en muchos juegos, ha sido el dolor de cabeza más duro que he tenido, en mucho tiempo. Su habilidad de recuperar salud, es tan rápida que utilizar su habilidad de correr, que a su vez, solo tiene un cooldown como de unos 2 o 3 segundos, es totalmente rota. No hay realmente algo que balancee ese pequeño daño que le provoca, si se va a recuperar unos segundos después. Aunque te ayuda mucho para salir de situaciones de pelea, o para huir del círculo que te pisaba los talones, cuando te enfrentas a él, no hay personaje que pueda ser su contraparte. Es decir, siempre te va a alcanzar, y no tienes oportunidad de huir, recargando, corriendo, cono sin arma. También, si está en tu equipo, es un problema. Con palabras literales de Blinker, me está haciendo muy difícil seguirte el paso. Y es que sí, repito, no hay personaje, que pueda seguirle el paso de manera orgánica. Ay, pobre Gibraltar. En todos los juegos que en mi equipo estaba Octane, el jugador se mantenía a muchísima distancia de nosotros, así que, o lo perseguimos y nos atacaban un equipo de 3 contra 2, o lo dejábamos correr solo, moría, y posteriormente nosotros moríamos por estar en desventaja. Así que en lo personal, cada vez que empieza una partida y alguien lo elige, ya sé cómo va a terminar. Sí se siente muy bien la velocidad que puede tener, pero puedo ver cómo Respawn va a nerfearlo muy pronto. También esto revela a gritos, cómo le falta a Apex Legends sus modos de solo y duos. Pero tal vez eso lo dejamos para otro video. Por favor, papá Respawn, gimme gimme. En conclusión, si eres exclusivamente un jugador de Apex Legends, tal vez puedas unirte al tren de los Battle Royale totalmente, comprar Wild Frontier, sentirte motivado por él y terminarlo, ya que ahora vas a estar jugando con motivo, y eso te hará mucha satisfacción al terminarlo. Pero si eres un usuario de Fortnite y Apex en conjunto, probablemente sientas la falta de contenido en él, y quizá te esperes al próximo porque no te estarás perdiendo de mucho. Yo en lo personal voy a jugar a ambos y terminar ambos, porque soy fan de ambos juegos, pero puedo predecir que mi tiempo será invertido en donde haya más contenido para mí. Y bien, legión, estas me opinan sobre el nuevo pase de batalla de Apex Legends. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Lo compraron? ¿En qué nivel van? Díganmelo en la zona de los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Si no fue así, dale dislike. Si quieres saber qué estamos haciendo en el canal, suscríbete y dale clic en la campana de notificaciones. Y si quieres apoyar más nuestro proyecto, puedes ir a nuestra campaña de Patreon, el link está en la descripción. Y como siempre, muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí, ya que esto nos permite seguir haciendo más contenido. Si quieres saber qué estamos jugando, qué viene en el canal, lo que pensamos de los juegos antes de que saquemos reseñas, cuándo vienen los directos, entre otras cosas, síguenos en nuestras redes sociales. Y sí, principalmente Twitter, es lo que más utilizamos. Eso sería todo por mi parte. Yo soy Rebel, y esto es CVJ. A mí no se me olvida. Ja.